¡Hola amigos! Soy Spanglish Tech, y en el video de hoy, Prison School tiene su aparición. Este es uno de los animes más esperados por toda la comunidad del género ecchi, pero que esto no limite su base de fanáticos alrededor del globo terráqueo. Debido a que en la trama principal, la comedia, así como también el romance, tiene un impacto sumamente grande en toda la historia. Todo inició en la Academia Hachimitsu. Este establecimiento educativo siempre fue exclusivo para la población femenina, pero este año todo cambiará, ya que repentinamente ha abierto sus puertas a estudiantes de género masculino. Y es aquí cuando todo empieza a enloquecer, ya que solo 5 jóvenes tienen la oportunidad de ingresar. Se debe destacar desde el vamos, a que tienen una actitud sumamente radical. Y con radical nos referimos a que su hero power está más allá de los 9000 puntos de suculencia. Existiendo 200 chicas por cada chico. Ellos creen que están en el paraíso, ¿y quién no? Y se debe matizar que son sumamente bellas. No sabemos si es por la intensidad de hormonas que tienen estos jóvenes, o por los voluptuosos cuerpos de estas señoritas. Pero nuestros protagonistas decidieron emprender una misión en la cual su objetivo principal sería muy, muy sexy. ¡Pero alto! ¡Tranquilo amigos! Existe una agrupación de las mujeres más exuberantes que te puedas imaginar. Llamada el Consejo Estudiantil Clandestino. Ellas intervinieron en el plaga inicial que ellos poseían, pero el poder hero sigue latente. Y en cuanto más se adentres en cada episodio nuevo de esta saga, todo se te aclarará muchísimo. La pregunta es, ¿sobevivirán en esta prisión escolar? Porque los castigos son sumamente violentos. A tal grado que muchas personas alrededor del mundo han pedido el degradamiento de la violencia, así como también han pedido que suban el nivel de Echi. En resumen, Prison School es sin lugar a dudas la sorpresa en cuanto a anime Echi, y anime humorístico más placentera que hemos podido observar en mucho tiempo. Y esta fue una mini descripción de esta increíble aventura. Así que, si y solo si eres mayor de edad, podrás encontrar los links actualizados de esta saga en la descripción de este video. Gracias a todas las personas que nos sugirieron este tema. Gracias por sus sugerencias. Y si tú tienes una sugerencia para próximos videos, déjanosla abajo en los comentarios. Y llegamos a nuestra sección favorita. Y la pregunta del día es la siguiente. Así que dime, YouTube, ¿cuál es su serie favorita de anime? ¿Y por qué? Déjanos tus respuestas geniales y innovadoras en los comentarios. Abajo. Y bueno, amigos, este fue el video de la semana. Si te gustó este video y aprecias el trabajo que estoy haciendo, dale me gusta. Y ya que estás ahí, puedes compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, suscríbete. Subo videos muy frecuentemente. Así apenas subo un video, lo vas a saber. Síguenos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, para estar en contacto. Bueno, amigos, pueden darle clic o tocar el video que está al lado izquierdo para ver un video destacado de nuestro canal. Así como también puedes darle clic al gran botón rojo que aparece aquí abajo para suscribirte a nuestro canal, subo videos nuevos muy frecuentemente. Así que cada vez que subamos un video, lo vas a saber. Es hora de los comentarios destacados de la semana. También, en el video derecho, puedes darle clic o tocarlo para ir a un video que yo te recomiendo personalmente. Y es el video de más actualidad de nuestro canal. Espero que les haya gustado este video de la semana. Un placer estar con ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Bye. ¡Alto! Quiero jugar un juego. Dime cuál es tu título de terror jugabilístico favorito.